Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, día de muchas conmemoraciones, Benito Juárez en México, a nivel internacional, la poesía y dos muy importantes, la lucha contra la discriminación racial y el síndrome de Down. Las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador, muchos temas como siempre, pero varios de ellos relativos a la situación que tiene en vilo a la Cámara de Diputados. La CENTE, los aliados de López Obrador, han decidido que no van a trabajar los diputados y tienen cerrado el recinto legislativo. Ya dijo el presidente que le pidió a su secretario de Gobernación y al de Educación que se reúnen con ellos para que se destrabe y se resuelva. Esteban Moctezuma, que estuvo ahí en la mañanera, dijo que son muchas las ventajas de esta contrarreforma que propone el gobierno de López Obrador. Pero destacamos tres puntos, poner a los estudiantes al centro, que no haya vinculación entre la evaluación y el empleo para los maestros y que haya obligatoriedad para la educación superior. Esa creo que es buena. Otro asunto caliente, la reunión de Kochner con López Obrador en casa de Bernardo Gómez, alto ejecutivo de Televisa. Bueno, dijo, no pasa nada, hombre, es informal cuando lo cuestionaron los reporteros, pero sí pasa porque quedó demostrado que el yerno de Trump sienta igual a Peña que a López Obrador. ¿Qué hubo? Una gran noticia. Ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los funcionarios no pueden bloquear en redes sociales ninguna a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque atentan contra la libertad de expresión y contra el derecho a el acceso a la información. Así que si los tienen bloqueados, los van a tener que desbloquear. Si no, a través de un juez se le puede pedir a Twitter, por ejemplo, que los desbloquee. Mucha atención con eso. ¿A quién le debemos a esta disposición? A la lucha del periodista veracruzano Miguel León. Así que, Miguel, muchas gracias. Con la primavera llegan los calores y aquí en la Ciudad de México el gobierno ya se está preparando. Claudia Sheinbaum anunció que va a destinar 75 brigadas especiales para la reparación de fugas por toda la ciudad, porque con el calor se viene la sequía y con la sequía la falta de agua en grandes secciones de la ciudad. Y mire lo que ocurrió esta mañana en Brasil, la Policía Federal capturó, detuvo al expresidente Michel Temer, aquel que quedó en lugar de Dilma Rousseff cuando fue defenestrada y lo que significaría que se puede ir a la cárcel el segundo expresidente brasileño. ¿Por qué? Por el caso más famoso contra la corrupción, el famoso Lava Jato, que por cierto tiene vínculos con Odebrecht en México, pero en México somos impunilante, aquí no pasa nada. Allá Michel Temer se puede ir a la cárcel. Y en Sudamérica han de ver desayunado gallo porque también en Venezuela se presentó esto en la madrugada. Entraron con lujo de violencia integrantes de la Policía Política de Maduro a detener a Roberto Marrero, la mano derecha de Juan Guaidó. Esto va a seguir dando de qué hablar, así que estaremos atentos. Desde el año 2011, por disposición de la Asamblea General de la ONU, el día 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. En esta ocasión se escogió el lema No dejar a nadie atrás, en referencia a la necesidad que tenemos como sociedad de unirnos para proteger, pero no nada más para eso, sino para garantizar posibilidades de desarrollo a las personas con síndrome de Down. No olvidemos que se presenta esta situación en uno de cada mil nacimientos. Es una gran comunidad. ¿Y saben cuál es la diferencia? Un cromosoma nada más. Así que no tenemos derecho a discriminar. Para todos los que nos gustan los rankings, ayer se dieron a conocer dos. El primero de The Economist. Esta publicación dice que las ciudades más caras del mundo son París, la ciudad de Singapur y Hong Kong. En el otro extremo están Caracas y Damasco. El asunto es que Damasco es la capital de Siria que está en guerra y Caracas pues la acaba de desbancar. ¿Cómo estará la situación por allá? Por otra parte, en Latinoamérica, las más caras, ¿cuáles cree que son? Montevideo está empatado con Ciudad de Guatemala y la Ciudad de México. Ni modo. Y el segundo conteo que le compartimos es el World Happiness Report que se dio a conocer ayer porque ayer fue el Día de la Felicidad de acuerdo a la Asamblea General de la ONU. ¿Cuál es el resultado? Pues se la pasan bomba en Escandinavia. ¿Por qué? Finlandia por segundo año consecutivo es el número uno, pero también están Dinamarca y Noruega en el top tres. ¿Cuál es el asunto para nosotros? Pues acá en América Latina, a pesar de los pesares, México es el segundo lugar solo superado por pura vida, Costa Rica. ¿Qué le parece? Se la pasa bien aquí, ¿no? Esas son las breves de jueves. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. ¡Chao, chao!